Hola amigos, de nuevo con ustedes. Hoy voy a enseñarles un corte de la línea de los militares, pero moderno, ¿no? Lo podemos catalogar dentro de esa línea porque va bien clarito. Y en esta parte vatico, entonces para ese corte vamos a necesitar las salsas número 1, número 2, número 3 y número 4 para hacerlo degradado. Hablando de las salsas. Y finalizando ya en la parte del cuello vamos a trabajarlo con la 0.5 y la 1 alta. Entonces voy a ir paso a paso explicándoles bien para que ustedes no se me vayan a perder en la forma en que vamos a iniciar en este corte. Entonces vamos a iniciar con la número 2 hasta cierta altura. Bueno, iniciamos con la número 2. Como ella tenía un corte aquí, estiró cuadros, entonces vamos a cambiar totalmente este corte. Iniciamos con la número 2. Recuerden que yo siempre les he explicado el manejo de la máquina, de no llevarla de golpe, así tallando, sino que la lleven levantadita un poquito para no causar efectos de líneas. Decidimos la altura del corte en esta parte. De la coronilla hacia atrás más o menos van dos dedos. Entonces recuerden que esta es la número 2. No iniciamos de golpe con la... Trabajando con el alza número 1. Pues porque siempre que vamos a trabajar sombras, mi estilo es hacerlo con un alza, un número más ántico, ¿no? Entonces por eso hemos iniciado con la número 2. Recuerden que dijimos que la coronilla hacia atrás son más o menos dos dedos. Y en estos laterales, recuerden también que tenemos como punto de apoyo la entrada prominente del frontal, ¿no? En esta entrada, entonces nos bajamos más o menos un dedo y allí queda la sombra del corte que vamos a realizar. Ahorita ya vamos a trabajar con la número 1. Colocamos el alza número 1. Pero la vamos a trabajar con la palanquita abajo. Recuerden que cuando la palanquita está arriba, vamos a cortar más cabello, ¿no? Tenemos el alza número 1 y palanquita alta, quiere decir que corta más cabello, queda más cortito. Si lo vamos a dejar más larguito, entonces le llamamos 1.5 y bajamos la palanquita. Y así, entonces vamos a iniciar. Ya después de haber trabajado con la 2, vamos a iniciar el sombreado con la 1.5. Ya está apareciendo bien ahí. Ya está apareció bien. En esta también tenemos en cuenta llevar el alza la máquina levantadita no la llevamos tallando hacia hacia la piel sino que la llevamos levantadita para no dejar un efecto de línea allí en este momento recuerden que estos videos son muy interesantes para las personas que ya están ejerciendo se están capacitando en el área de la belleza que ya están en una academia estos videos lo que van a hacer es reforzar su conocimiento entonces es importante que ustedes estén permanentemente pues ampliando su conocimiento a través del canal es para eso les invito para que continúen viendo el canal donde van a estar desarrollando pues de manera práctica desde su casa ustedes pueden coger un modelo de su casa teniendo todas las herramientas y de esta manera seguir el paso a paso ¿no? y no van a tener ningún problema porque cualquier duda aquí la van a tener despejada ¿no? ustedes recuerden que estamos trabajando con la 1.5 con la 1.5 ahorita sí vamos a levantar ya la palanquita hacia arriba y decimos que es la 1 alta palanquita arriba la 1 alta significa que el corte va a quedar mucho más bajito para poder dar el efecto aquí de la sombra entonces vamos a trabajar ya con la 1 alta iniciamos igual por los laterales de la misma manera donde está la 1.5 para no causar efecto la llevamos suave ahí la máquina la debemos de pasar en todos los sentidos porque hay personas que tienen el nacimiento del cabello de manera diferente algunos hacia la parte de arriba en la parte del cuello de la patilla entonces por eso debemos de buscar del nacimiento del cabello y de esa manera también trabajando por lo menos acá la bajamos así hacia el cuello entonces se devuelve bajando el cabello que está hacia el universo acá estamos trabajando con la 1 alta y a todas las personas que han venido apoyando el canal que nos han venido siguiendo que han hecho sus sugerencias pues les damos los agradecimientos y de esta manera nos motivamos para seguir apoyándolos a ustedes también y espero que estos videos pues les sean muy útiles este corte lo podemos introducir dentro de la línea de los militares modernos recuerden que yo les he explicado que pues la gente le ha ido colocando nombres a los cortes ¿no? entonces pero todos van desde una línea bueno habiendo terminado ya con la 1 alta entonces vamos a a seguir degradando este corte con la 0.5 recuerden que la 0.5 es palanquita abajo le llamamos la 0.5 palanquita arriba arriba 0 alta ¿por qué decimos 0? porque aquí la verdad esta es la máquina sin ningún tipo de alza entonces vamos a trabajar con la lámina prácticamente de la de la máquina es palanquita abajo decimos que la 1 punto ve la 0.5 0.5 entonces recuerden que iniciamos con la 2 luego con la 1 punto 5 luego con la 1 y ahora nos vamos con la 0.5 0.5 ahora ustedes se preguntarán ¿pero hasta dónde va la 0.5? vamos a tener este punto de apoyo más o menos son dos dedos después de la entrada prominente para que allí quede la sombra ya degradada entonces de ahí hacia abajo estamos trabajando con la 0.5 y así lo vamos llevando por todo el contorno así vamos trabajando todo el contorno sin duda va a perder recuerden que yo ahorita le estaba explicando de nacimiento a la inversa entonces este nacimiento está hacia arriba donde volvemos y esto nos sirve para algunos clientes que nos dicen que no quieren que se les marque que se les perfile el corte con lámina de cuchilla no les hacemos eso para poder colocar hay personas que no les gusta marcarse en el corte sino déjalo simplemente así sombriado sin línea en el cuello ya depende del gusto de cada persona y recuerden que en las peluquerías el 95% de clientes son los hombres porque son los que permanentemente le están cortando el cabello mientras que en otras las mujeres algunas se pueden demorar seis meses las más juiciosas cada tres meses se cortan el cabello se cortan las juntas cada dos meses es por eso además el corte para hombre pues hay que aprender a trabajar muy bien porque los hombres son bienes y bienes con el corte no es lo que siguen demasiado por eso tenemos que ser muy limpios en este trabajo el corte tiene que quedar bien proyectado bien definido recuerden que estamos trabajando con la 0.5 la 0.5 no tiene ninguna alza para que lo tengan bien claro estamos trabajando este corte sombreado y aquí lo mismo que les escucha ahorita ya vamos a a trabajar ya la altura del corte para eso en este momento estoy colocando la número 3 la número 3 para trabajar este entorno ya salimos de las partes más claras en esta parte vamos definiendo esto y luego ya al final es darle el terminado al corte en lo que es el cubrimiento les vamos a trabajar aquí con la número 3 también la llevamos muy sutil casi es como si estuviésemos penando ahora ustedes se van a dar cuenta que nos va a quedar una línea aquí esta línea esta es la número 3 ahorita tenemos que borrar esta línea ¿cómo lo vamos a hacer? de la 3 nos vamos a bajar a la número 2 nos vamos a bajar a la número 2 alza número 2 con el alza número 2 nosotros vamos a bajar esta línea para que quede bien hecha la sombrita del corte recuerden que la práctica hace al maestro entonces ustedes se están capacitando tienen que tener en cuenta que ustedes tienen que practicar a lo máximo ¿no? porque con la práctica pues se desarrollan otras habilidades con la práctica vamos nosotros entendiendo los conceptos de los cortes entendiendo la diversidad que hay entre cada persona en cuanto a lo que tiene que ver con con la definición de cómo realizar el corte ¿no? también les he hablado que cada persona es totalmente diferente en su anatomía entonces vamos a volvernos a la 1.5 nos volvemos a la 1.5 ¿por qué nos tenemos que volver a la 1.5? porque aquí ha quedado una pequeña línea y hay que borrarla muy sutilmente la tenemos que borrar 1.5 muy suave la vamos llevando solamente la intención de esto es borrar el filito de lo que nos queda allí tienen que tener en cuenta cuando estén manejando la máquina de sostener el alza con este ¿no? sostenerla porque si se nos llega a soltar pues tendríamos un problema allí nos cambiaría totalmente el concepto del corte ya hemos borrado con la 1.5 esa línea ¿no? y ahora nos devolvemos a la 1 alta balanquita arriba 1 alta ¿para qué? para terminar de definir este contorno de la sombra porque hay parsecitas donde no nos van a quedar tan olvidados entonces tenemos que ser enfáticos en el paso de la máquina tenemos que repasarla y ahorita nos devolvemos al acero desde la 1.5 vamos a pasar de nuevo a la 0.5 nos devolvemos de nuevo para definir y pulir estas pequeñas líneas que todavía hay acá ¿no? hay una línea muy sutil que hay que borrarla entonces vamos a devolvernos después de haber trabajado la 1 vamos a devolvernos a la 0.5 muy sutilmente porque simplemente vamos a borrar esa línecita es muy suave nos vamos borrando esa línecita allí cuando la persona tiene el producto hundidito en el cuero cabelludo pues tenemos que tensar un poquito la piel para para que la máquina llegue a esos lugares estamos con la 0.5 0.5 queremos igual les a las 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 baj none las 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 Estos cortes requieren de mucho pulimiento, la verdad. Estamos trabajando con la 0.5, 0.5, si ven, no puede haber confusión, 0.5. No hay nada. No hay nada. Estamos trabajando con la 0.5, 0.6, 0.7. Ahorita nos regresamos a la uno alta Recuerden Palanquita arriba Le llamamos uno alta La cero alta Disculpe, cero alta No tiene ninguna alza Es cero alta Manejamos más o menos unas dos líneas Para que no le vamos a causar daño al cuero cabelludo Porque cuando la cuchilla queda totalmente a ras Podemos pellizcar el cuero cabelludo Tengan en cuenta que vamos a trabajar la cero alta Ya devolviéndonos a las sombras Vamos devolviendo Recuerden que siempre va de mayor a menor Descendiendo hacia la parte del cuello Hay gente que lo trabaja Iniciando con la cero acá Y lo va ascendiendo Lo podemos llamar en esas formas también Pero para como en este video Se trata de que para ustedes Les sea más fácil Por eso yo siempre inicio Trabajando con una alza Altica O sea, iniciamos con la número dos Y de esa manera Vamos descendiendo Hacia la parte del cuello Y ahora descendemos Hasta llegar a la cero alta Alta, ¿no? Y tenemos que tener Manejar nosotros también Como algo de Estética en cuanto a la parte visual Manejar unos conceptos acá Que son los que van dando el estilo Al corte Para la sombra, ¿no? Es Ya Más o menos yo les podría decir a ustedes Que dos líneas Estamos trabajando En la cero alta, ¿no? Son más o menos dos líneas Dos líneas que equivalen más o menos a A dos sentimientos ¿No? En el contorno Miren, entonces Ustedes pueden apreciar ahí Ustedes van viendo que el fuerte va quedando Mucho más clarito Porque aquí estamos trabajando Con la cero Alta En el contorno La cero alta también es lo importante O sea Nosotros no podemos Descargar el peso De la máquina Ni utilizar la fuerza Para que no seamos como bruscos Tenemos que llevar la máquina De manera muy sutil Para no causar daño Ni cansarse De nuestros clientes Recuerden que yo he Iniciando este corte Les hablé que íbamos a trabajar Diferentes alzas Si tienen en cuenta Todavía no hemos trabajado El alza número 4 Y es la que en este momento Ya acabo de colocar acá Alza número 4 Para definir esta línea Aquí que se ve un poquito Prominente Muy suave Aunque tenemos que utilizar Obviamente la tigera ahorita Entonces vamos a llevarla Muy suave Como peinarlo Hacia arriba del cabello Como peinando ¿No? Porque esta alza Solamente nos va A definir En las puntas Que son de salieron Allí De manera muy suave Igual tenemos que utilizar La peneta ¿No? Entonces Como peinando el trabajo Ahorita Vamos a pulir Con la Vamos a pulir Con la peineta Los contornos del corte ¿No? La penera Vamos a pulir Estos contornos Porque el estilo De este corte Recuerden que van dentro De la línea De los militares Pero Va con un estilo Moderno ¿No? La parte De en sí Entonces Aquí nuestro modelo Está muy quieto Entonces Vamos a pulir Ya Con la Dije La peineta Vamos a A mirar Cómo lo hacemos Es muy importante Trabajar al lomo De la peineta Tener Manejar esta técnica Es supremamente Importante ¿No? Porque nos ayuda Mucho En cualquier estilo El corte Que trabajamos Porque a dedos A veces No No quedan Los cortes Tan bonitos No quedan Tan definidos Cuando los trabajamos Solamente a dedos Hay parte Donde necesariamente Tenemos que manejar Esta técnica ¿No? Aquí yo lo que estoy Haciendo Es que estoy Cortando Las puntitas Que el alza Número 4 No nos Sacó Totalmente Este corte Va a quedar Muy elegante ¿No? Es un corte Juvenil Un corte Moderno Un corte Actual Un corte Que en este momento Lo están llevando Los chicos ¿No? Y hasta Las personas Adultas También se les Debo ir Para los que Les gustaba Manejar El cabello Un corte Pajito Ahorita Vamos a Marcar Los contornos Con la lámina De cuchillo Entonces Un punto Para tener En cuenta Es que Recuerden Que nosotros También Tenemos que Aplicar Bioseguridad En este momento Yo no he utilizado El tapabocas Mis guantes Pues porque Es lo que está Recomendando ¿No? La salud Porque en este momento Tengo una relación No cercana Con el modelo Que tengo acá Aparte de eso Pues estoy Limitando la clase Pero tengan En cuenta Que siempre Que vamos A ejercer Siempre Que vamos A ejercer El arte Nosotros Tenemos que Usar Tapabocas Y los guantes Pero la verdad Honestamente Para mi Ha sido Difícil Utilizando Guantes En el Cor Pero Si tenemos Que ser Muy pulcros En cuanto Al manejo De la Las En cuanto Al manejo De la De la Láminas Que tiene que ser Para cada Persona Debe ir Una lámina ¿No? No debemos Repetir una Lámina Con un Con un Cliente Porque Eso es Eso no se Debe hacer Porque Transmitimos Problemas De salud Entonces Debemos De ser Muy pulcros En eso Para utilizar La lámina A las personas Que les da Cierto Temor Desafianzar Bien En cuanto A la Forma De sostenerla Pues yo Anteriormente Trabajaba Mucho Lo que era La Navaja La Navaja Me colocábamos Esta Cuchilla También La Trabajo Pero Personalmente Me he quedado Mucho Trabajando Con La lámina Entonces Tensamos Bien La Piel Y De esa Manera Vamos Definiendo La Tapatilla Al estilo Del cliente Hay que Tensar La Piel No Tensamos La Piel Y manejamos En su Nacimiento Natural Vamos Perfilando Las Patillas En su Nacimiento Natural Algunos De nuestros Modelos O clientes Nos deciden Que nos Aentremos Un poquito Más Porque les Gusta Pues bien Perfilados Los Cortes Y Igual También En algunas Personas Se ve Más Bonito De esta Manera Tenemos 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 Tensar Bien La Piel Recuerden Que no Podemos Ir Muy Sútilmente ¿No? Muy Sútilmente Llevar La Lámina De la Cuchilla Yo no sé Si la Cámara Nos está Dejando Ver Bien Aquí Recuerden Que yo les He explicado Que para Definir El largo De La Demarcación Del cuello Tenemos Que tener En cuenta Lóbulo De la Oreja ¿No? Lo ¿No? Lo ¿No? Lo 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 de quedar un poquito inclinada, no tan acostada ni tan definida. La ciudad de Guadalajara Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.